Esta monarquía, la que hoy festeja y celebran, es el fiel reflejo de la transición que hemos sufrido. Una transición sin memoria, comandada por el régimen, que ha posibilitado que los franquistas de hoy se vistan de demócratas hoy y sigan mandando. El ciclo de la derecha servil, la del PNV, el PSOE y el PP, está terminado. Así lo vamos a demostrar pueblo a pueblo, barrio a barrio y en las urnas el día 21. Y sobre todo, en todas las luchas que están por venir y en las que nos vamos a encontrar todos y todas nosotras. En Eibar queremos manifestar de forma nítida que nuestra apuesta es la República de Euskal Herria. Por ello, Euskal Herria Bildu no va a destinar ni un solo euro a los Borbones. Y hoy, que también es el día de la Guardia Civil, también lo anunciamos ni un solo euro para la Guardia Civil, ni para el Ejército Español. Es un disparate pagar con los 813 millones del cupo, es decir, con el dinero de todas, de todos, los gastos y los privilegios y los sueldos de los que se encargan de vulnerar sistemáticamente nuestros derechos. Por lo tanto, vamos a recortar, sí, a recortar en privilegios, en gastos innecesarios. Porque es una auténtica temeridad estar manteniendo los pilares de un sistema corrupto como el español.